¡Hola buena gente! Bienvenidos a Puchini05, tu peor o mejor canal de YouTube. Como dije en el video pasado, si llegábamos a 100 likes, iba a hacer un video sobre KeiserWolf y Akame Tianan, hablando de este canal. Pero esta vez me acompaña a otro canal llamado Nisa Stauber, que juntos hablaremos sobre KeiserWolf y su decadencia como creador. ¡Hey! ¿Cómo andan? Mi nombre es Sain y en este video es una colaboración con Puchini. Y mi papel en este video es explicarles quién es uno de los creadores de contenido que con el paso del tiempo empezó a vivir de la mediocridad y del conformismo acorde de su contenido en YouTube. Pero ¿Quién realmente es KeiserWolf? Para ser esto posible, hay que indagar mucho, ya que este paso a borrar una gran cantidad de videos y saberse muy poco de él. Seguramente lo puedan conocer por una colaboración que tuvo con el YouTuber KeiserWolf en uno de sus videos. Ya que este canal tiene un poco menos que 200.000 suscriptores, esto ha sido lo menos conocido, incluso hasta la fecha por su baja frecuencia en videos o las pocas visitas que este tiene. Pero tampoco creo que deba hablar de sus inicios ya que creo que sería algo irrelevante. KeiserWolf es uno de los críticos, algo conocidos en su tiempo, con videos con altas visitas, aunque sean videos que muy poco llamarían la atención. Era algo conocido en la plataforma, sus videos más comunes tenían el título de crítica A, en donde este se dedicaba a hablar de temas polémicos o interesantes en ese tiempo. O incluso colgándose de la fama que tuvo antes, ya sea con arruinar la imagen de un niño o hablar temas polémicos sin ayudar a la causa. KeiserWolf fue un YouTuber que empezó a vivir de la mediocridad, con su contenido algo cansado si empiezas a verlo regularmente. Se podría decir que solo fue otro crítico del montón. No hubo ninguna evolución que hiciera que su robo en la plataforma cambiara y tampoco ha mejorado en su madurez, ya que parece aferrarse a algo y no dejarlo ir a visitas. Ya sea por los numerosos videos al respecto de varios youtubers o porque la plataforma te lo recomendaban. Algunos como TheAndroidFast, WinnieGirk, Sonic, LosGachutubers, Badaboom y entre otros. Era demasiado polémico en su tiempo, haciendo que este se viera como más del montón, ya que no innovaba al hablar del tema, haciendo que este no evolucionara en su contenido. En fin, creo que me di a entender. KeiserWolf es y fue un YouTuber de críticas más del montón. Su poca evolución en el contenido que traía lo hizo quedar así. Aunque ahora ya no suba críticas, no deja de ser uno de los creadores de contenido que tenía el potencial, pero no las ganas de crear contenido. Esto es todo por mi parte. Puccini, puedes seguir. Después de que KeiserWolf tenga finalmente un canal con pobres visitas, se mudó a Twitch, donde empezó a hacer directos más seguidos que antes. De hecho, se creó un nuevo canal llamado KeiserLobo, donde subía resúmenes de algunos directos. Aunque no tuvo la repercusión que se podría esperar de un canal de 100.000 suscriptores. Por lo cual, decidió renombrar un anterior canal que tenía llamado El Pensadero de KeiserWolf, por otro nombre que se conoce actualmente. KeiserWolf Oficial. Donde cambió su contenido de videos largos que tenía, por otro diferente donde suba exclusivamente Shorts. Antes, existían clips de estos directos que hacía en su canal de Twitch. Pero de seguro vio que muchos canales estaban haciendo contenido de Friday Night Funkin. Y que obtenía miles de visitas, por lo cual KeiserWolf no desaprovechó la oportunidad y sorpresivamente le funcionó. Obtuvo muy buenas visitas subiendo contenido del enano cantando, que desde hace bastante tiempo no conseguía tales cifras. También publicó un par de videos de League of Legends, pero estos no le fueron muy bien a diferencia de los videos de FNF. Por lo cual, no le quedó de otra que subir este tipo de contenido y logró alcanzar los 100.000 suscriptores. Pero no todo es bueno con este usuario, de hecho sigue peor que antes. Varios videos donde habla sobre polémicas los titula como FUNA cuando jamás existía una como tal. Hay varios ejemplos y les hablaré de cada uno de ellos. ¿Por qué FUNA era una Town Gameplays en FNF? Es el primer video que vamos a hablar. En este mismo habla de que Town se confundió de personaje y varios usuarios le hicieron algunos memes y ya está. Al final dice que es exagerado que le digan que no le sabe a FNF y menciona que todos cometemos errores. El problema está en que el video es totalmente innecesario. Me parece al pedo hacer un video sobre un error que cometió Town y de los memes de este mismo. Lo peor de todo es que en el título lo llama FUNA cuando realmente no lo funaron por eso. Solo son unos memes y esto claramente puede desinformar al público pensando que la comunidad hispana de Friday Funkin funaron a Town por una estupidez. Y esto se ve en los comentarios de su video donde la gente realmente piensa que funaron a Town o que la comunidad es muy mala o cosas así. ¿Por qué FUNAaron a Witty en FNF y por qué FUNAaron a Tabby en FNF cometen el mismo error de llamar una polémica como una FUNA? En ningún momento FUNAaron a la creadora de Witty o Tabby. Solo ciertas personas le tiraron hate al creador de Tabby porque su personaje tenía bastante parecido con Witty y parecía que el creador de Tabby cometió plagio. Nadie hizo algo contra Witty o su creadora, sino que fue hacia Tabby. Lo peor es que aún en los comentarios los usuarios piensan que existió una FUNA o algo semejante cuando ni siquiera sucedió esto. Lo mismo sucede con el video por qué FUNAaron a Sarvente en FNF. En ningún momento expusieron a los creadores de Sarvente por algo malo. Le tiraron hate por una actualización que de hecho fue una de las peores. Esto se debe a los errores en el charting y varias personas en vez de criticar ciertos aspectos para pedir calidad en el producto rompieron el límite. Hasta llegar al punto de amenazar de muerte a los creadores y eso está muy mal. ¡Eso no es bueno! Los comentarios de este video son los mismos de siempre. La comunidad hispana es mejor que la gringa y cosas por el estilo. ¿Por qué FUNAaron al mod de Flippy en FNF? Es un video muy malo. Parece que Keiser desconoce la definición de FUNA, ya que acá habla de que lograron eliminar el mod de Game Banana porque un usuario lo reportó por ser un mod tonto. El problema con este video es que no es una FUNA como lo menciona Keiser, ya que dice... El mod Flippy es un excelente homenaje para la gente que vio Happy Tree Friends. Sin embargo, sufrió una FUNA muy rara de cierta manera. Si realmente consideras esto como una FUNA muy rara, entonces ni lo es. En serio, ya llega al punto de titular todo como una FUNA por cualquier mínima polémica o solo ciertas personitas le tiran hate a cierta cosa. El video sobre Tricky sigue siendo lo mismo que los anteriores, pero mucho peor. Desde el inicio del video dice lo siguiente... El mod favorito de muchos, Tricky, sufrió una sorprendente FUNA que nadie esperaría. A ver, ¿cuál es esa sorprendente FUNA? Oh, solo es un canal que no le gusta que Tricky saque el dedo del medio y un par de usuarios le tiran hate a Bandu por su manera de expresar. Wow, la FUNA del año. Pues bien, esto no se le puede llamar una FUNA como tal, ya que en ningún momento expusieron algo malo que tal vez hizo alguno de los creadores del mod o alguna cosa bastante mala que contenga a este mismo. Puede ser el dedo del medio, pero solo a un usuario no le gustó esto y realmente se puede decir que lo FUNAaron a él, o sea, a PGH del Films. Lo mismo sucede con el hate a Bandus por este meme y su forma de expresar. Es obvio que tendrá haters porque lamentablemente no le puedes caer bien a todos. También está el video sobre Gacha Mod. Este es el peor de todos porque ya llega a un punto donde hatean a algo y el Keiser lo llama FUNA, como es el caso de este video, donde literalmente dice, le tiraron hate a Gacha Mod por la comunidad tóxica de Gacha Life y tuvieron que deshabilitar los comentarios del mod por la toxicidad de estos mismos. En unas pocas palabras, le resumí el video por completo. Y esto no acaba aún. El video sobre la FUNA a The Dead Week sigue siendo la misma cagada, diciendo que supuestamente querían funar a ese mod, pero la realidad es que reportaban el mod para intentar eliminarlo. ¿Dónde hay una FUNA? Me gustaría saber sinceramente. KeiserWolf, aparte de subir videos sobre las polémicas de este juego, subió otros donde hablaba sobre las mejores canciones o cosas así. Pero realmente no dice nada en todo el video y solo te muestran las canciones. Son como recombinatorios. Aunque en mi opinión se sienten muy vacíos ya que no aportan nada. También, como vio que tenía un gran público viendo sus videos, intentó subir algo diferente relacionado a FNF, donde hablaba de que por qué cierta comunidad era tóxica, como la de Gacha Life y Free Fire. Aunque viendo estos videos te das cuenta que dicen lo obvio y lo mismo, que cualquier persona te puede decir. Que Gacha Life es tóxico porque en su comunidad hay niños que hacen videos bien raros más 18, y en que Free Fire existe un comportamiento muy malo y tóxico. Nada más, no agrega nada nuevo que contar. Si pensaban que no existían más errores actuales, temo que están equivocados. Aún siguen estando. El primero es más que nada con las supuestas funas, que hasta el día de hoy no corrige ese error de llamarlo todo una funa. Esto sucede con el video ¿Por qué razón intentaron funar a FNFneo? Dice que la fecha de la nueva actualización de FNFneo se retrasó por distintos problemas, y después un par de boluditos empezaron a insultar a los desarrolladores por el retraso. Uy, qué tóxica es la comunidad. Tremenda funa. Realmente estos problemas son estúpidos, porque no es nada grave en sí. ¿En serio vas a hacer un video sobre dos tontos que insultaron a los creadores de este mod? Lo veo innecesario, ya que el problema es nulo e inexistente. Tanto que globo para eso al pedo. Al final la gente piensa que la comunidad es demasiado tóxica o idiotices así. Aunque bueno, eso es tema para otro video. Antes de continuar te invito a unirte a la KFC Army, una comunidad de tres canales que son Raider, Charly Rice y el pelotudo de Puccini, así que unite ahora, pedazo de hijo de pu... Ah, espera, hay otro más. El otro que también está es el Tomás Cuadrado, pero bueno, de igual manera únanse al Discord. Lo peor de todo es que sigue mintiendo en sus títulos como en este video. La funa como tal no fue hacia los creadores del mod de Sonic.exe, sino que fue al creador de la creepypasta. Y Kaiser menciona que no tiene nada que ver con FNF. Sin embargo, sufrió una funa. No el mod, sino el quien hizo la creepypasta. Pero, ¿por qué menciona ese respectivo juego? Sencillamente, no tendría tantas visitas si no pone de título FNF. Es así de fácil. Abusa del clickbait. Y al final, hay gente que piensa que funaron a un mod cuando realmente no es así. O que piensa que la funa está mal cuando tampoco es así. La funa es justificable. Estás creando desinformación y confusión a la gente por estos títulos, Kaiser. Además de que en la descripción dice ¿Por qué cancelaron al mod de Sonic.exe? Cuando nadie habla de la cancelación del mod. Y no lo digo yo. Lo dice un comentario. Esto significa que más gente se está dando cuenta de lo desinformado que está KaiserWolf sobre este suceso. Y que de paso desinforma a sus suscriptores. Que este youtuber siempre estuvo en una decadencia continua. No me refiero en visitas. Ya que ahora mismo su nuevo canal se encuentra en excelente estado. Si nos referimos a eso. Sino que estoy hablando sobre la calidad. KaiserWolf, si estás viendo esto. Espero que no te lo tomes a mal. Pero sencillamente te recomiendo que no desinformes a tu audiencia. No digo que dejes de hacer shorts sobre polémicas de FNF. O hablando sobre este juego. Pero solamente te digo que no desinformes. Haciendo eso o no. Tendrás buenas visitas. Y eso ya lo comprobaste varias veces. Fuera de broma. Me alegro que estés resucitando de cierta forma en YouTube. Pero solamente no desinformes. No exageres. Que si haces eso mucha gente va a estar realmente confundida. Y la gente que si sabe sobre el tema. Y si sabe que está desinformando. Serán lamentablemente tus nuevos haters. Así que por favor. Te recomiendo ir por el camino del viaje. Comenten algo inteligente que a mi me guste. O simplemente pidan un saludo en los comentarios. Que en el próximo video aparecerán en pantalla. Recuerden suscribirse. Darle like. Seguirme en mis redes sociales. Y todas esas cagadas. Y ahora sin más cargar. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias.